Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy traigo otro vídeo, esta vez de juegos de Wii Como todos sabréis, ya hace ya bastante tiempo que no subo ningún vídeo de juegos de Wii Porque básicamente ya tengo ya... De Wii tengo todo lo que yo quiero ya, ¿no? Salvo algunas cosillas por ahí, excepciones, ¿no? Y alguna cosilla que me faltaba, ¿no? Y la verdad que he ido comprando muy poquilla cosa, la verdad Tengo aquí nueve juegos y vamos a comenzar con ello, la verdad En primer lugar, bueno, un juego bastante conocido Suele venir siempre cuando salió la Wii Pues es el típico juego que venía dentro de la caja de la Wii No sé si llegó a venir así, en ese formato Pero a mí me vino cuando compré la Wii Me vino en una cajita de cartón bastante cutre, la verdad Y nosotros que este, el Wii Sport Resort Este me salió 3 euros en el CAS Y bueno, cuando lo vi por 3 euros, pues lo pillé, la verdad Y bueno, este juego es el típico juego que venía en la... En la Wii, pero no sé si llegó a venir así, la verdad Pero a mí me vino en una cajita de cartón bastante... Bastante cutre y lo quería tener en... Yo lo quería tener en la caja blanca, ¿no? Con su cajita Bueno, aquí lo tenemos, el disco Y su manual y tal Y publicidad por ahí Y bueno Wii Sport Resort Los dos siguientes son dos juegos que me faltaban Bueno, uno de ellos... Uno, bueno, uno lo tiene mi sobrino Uno de estos lo tiene mi sobrino Que se lo llega a comprar Pero yo este no lo tenía Bueno, el siguiente, ¿no? Que voy a mostrar, pero ahora lo comentaré Pero son dos juegos que no tengo De Mario y Sonic Bueno, no pueden ser otros dos que estos dos El Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Beijing Y el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres Tengo el de... Y tengo el de Vancouver Y me faltaría el de... El de este año que es el de Sochi, ¿no? Que bueno, si ya cuando le baje un poquito más de precio Pues lo compraré Este me salió 9.95 en el game Y este lo pillé en el cash por 9 euros Más o menos son precios... La verdad que son... Estos sí son precios razonables Porque... Como muchos sabéis, muchos juegos de Mario y tal Suelen estar mucho más elevados de precio Sobre todo en los games Bueno, este lo viene en el game por 9.95 Y bueno, me parece un precio bastante razonable Además, los juegos de... De Mario y Sonic están bastante... Bastante bien Yo los recomiendo Están muy entretenidos La verdad El de Beijing El de Londres Con el completo aquí también Y bueno Bueno Que está... Son precios que están... Son precios muy muy razonables La verdad Bueno Este me salió 5 euros Bueno, yo cuando vi estos 5 euros en el cash Bueno También lo cogí Porque son juegos bastante jodidos de encontrar Y bueno Aparte que son... Son juegos bastante... Son juegazos Y son bastante difíciles también El... 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 De la Slug Anthology Y... Bueno, pues también está completo Este lo pillé en el cash por 5 euros Y bueno Pues no está nada mal Con su manual de instrucciones ahí Y... Son juegos bastante... Son juegos bastante... Son juegos bastante viciantes Bueno Otro de Sonic Eh... De Sonic bastante... Un Sonic bastante salvaje ¿No? Eh... Este lo pillé también En el... En el cash Nosotros que este El... Sonic Unleashed Como podemos ver ahí Por 4 euros La verdad que por 4 euros Está bastante bien de precio Yo lo flipé cuando lo vi por 4 euros Pues mira Pues me lo llevo también La verdad que Está bastante Bastante bien de precio En Sonic Unleashed Bueno Otro que no se suele ver No se suele dejar ver mucho En las tiendas Eh... Un juego de Konami Y... Bueno Nosotros que este El... Lost in Blood Eh... Sieg Breaker Eh... 12.95 Me salió Bueno Está con su manual por ahí Y... Y un juego en el que Tenemos que pues Sobrevivir en... En... En una isla ¿No? Bueno Está bastante... Bastante bien Bueno Este me salió 12.95 en el game Otro Que tampoco se deja ver mucho Como el siguiente El último Bueno El último más o menos Depende Pero este tampoco se deja Se deja ver mucho Yo cuando lo vi Pues... Vamos Me salió 12.95 también En el game Pues cuando lo vi Es uno de los juegos Que no tengo Pues cuando lo vi Pues lo compré también Nosotros que este El Nancomuseum Remix Por 12.95 Y como he dicho Pues no es un juego Que se deje Que se deje Visualizar mucho Por las tiendas La verdad Yo como digo Me suelo recordar De vez en cuando Las tiendas Los games y tal Y es un juego Que... Que la verdad Que yo Por lo menos Por lo menos Si lo habré visto Lo habré visto Una vez a lo mejor Poco más Y cuando lo vi Pues lo vi Más caro me parece Porque si no lo digo A comprar Y cuando lo veo Por este precio Pues lo pillo ¿No? Vale Nancomuseum Remix Este si que es Jodido Jodido de encontrar Pero bastante Bastante No tela Además Es la versión Es la versión Para España Porque es un juego Que también salió En Inglaterra Y en varios países Pero es un juego Bastante jodido De encontrar Yo cuando lo vi Vamos Lo cogí de cabeza Y además Por el precio 7.95 Entra dentro De la saga Harvest Moon O Harvest Moon Family Y uso un juego Pues lo típico De cultivar De ser granjeros De tener nuestra aldea Que crezca Y bueno Muchas cosas más Y nosotros que este Atención El Room Factory Frontier Este juego Está muy muy bien De la compañía Resident Stargame 7.95 Me salió Y como digo Es un juego Bastante jodido De ver No se suele ver mucho Y si somos amantes De la saga Harvest Moon Pues más todavía Con más énfasis Todavía No tenemos que comprar Y bueno Este es el típico juego Que yo nunca me esperaba Nunca me esperaba Encontrar Sabía que había salido Pero Vamos Ya daba por hecho Que no lo iba a conseguir Nunca Porque es un juego Bastante escurridizo Pero bastante 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 Si lo veis Pillarlo Y bueno El último El último Si que lo compré Hace poquito Hace un par de días Y este lo pillé Como más o menos Una cosa así También Hace un par de días También Y este Si que hace un par de añitos Pues si que Si que se dejaba Ver un poquito más Sobre todo La segunda parte Pero esta primera parte Pues también Se dejaba ver más Sobre todo Y con esta edición También Es un Es un juego de disparos Un shooter Que Exclusivo de Exclusivo de la Wii Licenciado por Sega Y Que no está nada mal Está bastante bien Yo espero que Que salga uno Para Wii U La verdad La tercera parte Espero que salga para Wii U Ya muchos sabréis De que juego se trata Que nosotros que este El The Conduit Me salió el 995 Es la Es la edición especial Viene con un libreto Y bueno Pues aquí lo tenemos Viene una cajita de cartón Viene con El libreto que está aquí Edición especial Con guías y trucos Y consejos Y bueno Aquí tenemos el juego Y el juego por aquí Ok Ahí está perfecto Con su manual Y bueno El libreto El libreto por aquí Ahí lo tenemos Viene en completo Castellano El libro O sea que lo podemos Leer perfectamente Podemos darle un poquito De lectura aquí Y bueno Ahí tenemos Los enemigos Pues nada De Conduit La edición limitada Y con esto Pues ya cierro Ya cierro Estas compras De Wii Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y bueno Nos vemos En el siguiente video Tienes Tienes Tienes